Razones para conocer el Lope. Ese es el título que lleva la vigésima semana cultural del Colegio Lope de Vega... ...que durante estos días tiene al centro totalmente patas arriba. Exposiciones, talleres de los más variados tipos, actuaciones musicales... ...y el más sabroso de los desayunos. Todo eso y más pudimos ver ayer en nuestra visita. Pero empecemos por partes. En uno de los módulos del colegio está abierta una muestra que son cuatro. Cuatro exposiciones con una maqueta del colegio y su entorno... ...pidiendo este espacio en el que un recorrido fotográfico... ...sobre inmigración en la infancia y juventud... ...que llega desde el Observatorio de la Infancia de la Junta de Andalucía... ...al que se unen las razones del colegio en referencia al lema de la semana... ...y los carteles elaborados por todos los alumnos del centro. Tenemos una exposición de fotografías magníficas... ...que se llama Antes, Durante y Después... ...que está dividida en los tres espacios... ...y nos habla de la inmigración infantil y juvenil... ...que nos llega a las costas como todos conocemos... ...de fenómenos de la inmigración del norte de África y susahariana... ...a partir de ahí luego nos encontramos... ...otra exposición también que siempre es muy típica nuestra... ...que es la de todos los carteles que hacen los niños... ...para elegir el de la semana cultural... ...lo solemos poner todos puestos... ...es decir, cada niño viene y puede decir... ...voy a buscar el mío y da con él... ...porque esté bonito, grande, mejor o peor... ...todos van expuestos. Desde el AMPA del colegio se han encargado de montar este espacio expositivo... ...y de recordarnos la importancia de este colegio en la barriada... ...y la ilusión con la que se afronta esta semana cultural. Son muchas horas de trabajo, hay que agradecerle también... ...primero a las personas de la Junta Directiva... ...que son las que más o menos organizan esto, ¿no?... ...con los profesores... ...y a los padres que también vienen a ayudarnos... ...desinteresadamente, quitándole espacio, el tiempo de su casa... ...pero esto es que es una maravilla... ...esto es un lujo disfrutar de cada semana cultural de Lopevega... ...es lo más bonito que tiene. Como el lema de este año es... ...razones para conocer el colegio indica... ...es de sentimiento, ¿no?... ...una semana cultural con mucho sentimiento... ...en lo que hay muchas cosas en global... ...que se pueden transmitir... ...los trabajos, el cariño con que se hacen las cosas... ...el apoyo de los maestros, la iniciativa de todos los años... ...es maravilloso". El patio del colegio acogió el clásico circuito de educación vial... ...por el que pasan cada año alumnos de los diferentes ciclos... ...y que inciden en la importancia de conocer... ...las normas de circulación... ...y aunque no directamente relacionado con el tráfico... ...también la Guardia Civil estuvo presente en el colegio... ...ofreciendo una charla sobre los riesgos del consumo de drogas... ...las charlas se repitieron en otros niveles educativos... ...con colectivos que de manera desinteresada... ...han colaborado con el centro... ...y por supuesto, los talleres... ...en los que los alumnos han podido... ...desde fabricar sus peonzas caseras... ...hasta practicar el stacking... ...un deporte de coordinación, control y velocidad. En la época escolar el deporte de stacking es muy bueno... ...porque dentro de los beneficios que tiene... ...la coordinación ojo-mano, la concentración... ...y la memoria a mediano y largo plazo... ...entonces cuando ellos se enfocan en una situación... ...controlada de repetición de secuencia... ...pues ejercitan la memoria y la concentración... ...y eso a nivel educativo repercute... ...en que el rendimiento escolar es mayor... ...entonces es un deporte muy bueno para esta edad". Una semana cultural no puede desarrollarse sin música e indirecto... ...y por ello el Salón de Actos acogió una actuación muy especial... ...en la que unos padres de alumnos del centro... ...con su grupo de interpretación... ...ofrecieron un espectáculo musical y de entretenimiento... ...que apenas pudo mantener a los espectadores en sus asientos... ...y para endulzar la mañana... ...el AMPA preparó un desayuno multicultural... ...en el que aprovechando la gran cantidad de nacionalidades... ...de alumnos del colegio... ...se prepararon diversas recetas... ...y los alumnos fueron pasando por el improvisado comedor... ...para degustar estas delicias internacionales. "...yo he preparado unas palmeritas con chocolate... ...y unos arrollados de hojaldre con dulce de leche... ...entra más por los ojos... ...cargan su plato... ...pero por lo general se lo suelen comer, ¿sabes?... ...porque están buenos... ...decimos, ¿qué vas a preparar?... ...no sé qué, yo hago esto, lo otro... ...para no traer el mismo plato... ...y haya variedad... ...estamos encantados de ayudar en el cole... ...lo hacemos con mucho gusto... ...y las veces que haga falta". En definitiva, una semana plagata de actividades... ...donde cada grupo de alumnos pasa por los diferentes talleres... ...y disfrutan antes de las vacaciones de Semana Blanca... ...de unos días muy especiales... ...el próximo viernes... ...se celebra el acto programado para inaugurar la semana... ...y que hubo de suspenderse por el tiempo... ...servirá de clausura para esta vigésima Semana Cultural. "...todos los años tenemos mucha ilusión... ...pero este año quizás le hemos dado una vuelta de tuerca... ...al tema sobre el que giramos... ...que somos nosotros mismos... ...este año con nuestras razones para conocer el López... ...pues hemos tenido que sacar todo lo mejor que tenemos... ...y eso pues genera la ilusión... ...porque nos estamos mirando de forma optimista a nosotros mismos... ...intentando siempre mejorar por supuesto... ...tenemos un tramo de cinco minutos para cambiar de una actividad a otra... ...y está todo cronometrado... ...tenemos un montón de actividades como habéis podido ver... ...desde un espectáculo musical... ...hoy coincide que tenemos el desayuno multicultural... ...donde colaboran las madres, está organizado por el AMPA... ...y hay actividades diversas... ...quizás este año a la hora de plantear las actividades... ...hemos tenido en cuenta que esas razones para conocer el López... ...que son la solidaridad, el compañerismo y tal... ...también se hubieran reflejado en sus talleres... ...por eso tenemos talleres que tratan de respetar el medio ambiente... ...talleres, por ejemplo la Guardia Civil está dándonos... ...talleres para prevenir el consumo de alcohol, de drogodependencia... ...de prevención de la violencia de género... ...intentamos que cada una de esas actividades que se hagan... ...vayan acordes con una de esas razones que nosotros queremos potenciar.